Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de YouTube. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, vamos a hablar de los blogs. Si nos interesa, como marcas, como negocios, como emprendedores, abrir un blog hoy en día, en 2021, y sobre todo, vamos a ver qué ventajas tiene sobre no tenerlo. Déjame hacerte una pregunta, ¿qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la palabra blog? Quizás seas de esas personas que piensa que hoy en día, en 2021, con tantas redes sociales, con tantas plataformas, no es interesante tener uno. Quizás, cuando te has planteado crearlo para tu marca o negocio, lo has visto como un dolor de cabeza, como una plataforma más que tienes que alimentar, como una forma más de perder el tiempo creando contenidos. Pero déjame decirte algo, cuando yo pienso en la palabra blog, sobre todo cuando tenemos un emprendimiento, cuando tenemos una marca o un negocio, incluso cuando queremos darnos a conocer como expertos y potenciar nuestra marca personal, a mí la palabra que se me viene a la mente es oportunidad. Por eso, en el vídeo de hoy voy a analizar contigo si es interesante crear y tener un blog en 2021, además de ver algunas de las ventajas que tiene tenerlo, y además te voy a dar un truco para que alimentar ese blog con tu contenido no sea tan difícil como parece. Pero antes de empezar, déjame darte la bienvenida si es la primera vez que visitas este canal. Yo soy Lorena, emprendedora online, experta en redes sociales y marketing digital, y aquí hablamos de estrategia digital sin estrés. No olvides suscribirte al canal y también seguirme en Instagram para no perderte ninguno de mis vídeos. Como te iba diciendo, para mí tener un blog en 2021 o en cualquier año, en realidad, me parece una oportunidad. A lo largo de mi vida yo he tenido varios blogs con diferentes objetivos y, por supuesto, cuando emprendí mi empresa también quise tener uno. Si, al igual que yo, también tienes una empresa, eres emprendedor, tienes tu propia marca o proyecto, quiero que sepas que es muy interesante que tengas un blog dedicado a ello porque tiene muchas ventajas. Vamos a ver a continuación algunas de ellas. En primer lugar, tener un blog te ayudará a ganar posicionamiento en buscadores. Si basas toda tu presencia digital de tu marca en las redes sociales, es posible que no estés tan bien posicionado en buscadores como, por ejemplo, Google, a la hora de que un usuario haga una búsqueda acerca de un servicio parecido al tuyo o algo que quieres saber para ampliar información sobre tu sector. Por tanto, si reduces toda tu presencia digital a las redes sociales, fuera de ellas vas a ser prácticamente invisible. En cambio, cuando tienes un blog y, sobre todo, si optimizas bien el contenido, puedes posicionarte muy bien en buscadores como, por ejemplo, Google, para que cuando las personas buscan algo específico acerca de un tema que tú dominas y del que has escrito en tu blog, probablemente den con tu página web. La segunda ventaja es que el blog es una forma de llevar tráfico a tu web, de que las personas visiten tu web. Al final, si simplemente te limitas a tener una web informativa de tus productos y de tus servicios, lo que va a pasar es que, poco a poco, el usuario, al no tener novedades que visitar, va a dejar de visitar tu web. Al final, simplemente vas a tener una tarjeta de visita. Por eso, un blog te ayuda a que tu web se mantenga viva, te ayuda a darle motivos a los usuarios que te encuentran en Google o que están en tus redes sociales para visitar de forma asidua tu web e incluso para querer estar al día y visitarla ya directamente a la espera de que hayas subido un nuevo contenido. La tercera ventaja es que tener un blog te permite tener un canal de comunicación con tu audiencia más allá de las redes sociales. Y esto es muy importante porque sabemos que las redes sociales son súper importantes a la hora de crear una estrategia de marketing digital, pero también tenemos que ser conscientes de que nosotros no somos dueños de esas redes sociales, no mandamos en ellas. Los cambios de algoritmos, si las plataformas fallan o se caen e incluso la gran competencia que hay hoy en día en redes sociales puede hacer que todos tus esfuerzos tarden en dar sus frutos. Por no hablar de que en muchas ocasiones lo que te puede pasar es que hackeen tu cuenta o también que la propia herramienta lo bloquee. Recuerda que tienes un vídeo en mi canal de YouTube acerca de cómo proteger tu cuenta de Instagram. Al contrario que las redes sociales, un blog es un sitio en el que nosotros mandamos. Y sí que es verdad que hay que dedicarle cierto tiempo y esfuerzo para que empiece a rodar y empiece a dirigir tráfico a nuestra página web, pero por supuesto que es interesante tenerlo porque ahí mandamos nosotros. El contenido que hay en nuestro blog es 100% nuestro, sin más distracciones y sin nuestros competidores. En un blog, por tanto, no competimos constantemente con la atención del usuario, sino que el usuario llega predispuesto a leer o a consumir uno de nuestros contenidos. Ahora que ya sabes algunas de las ventajas que tiene tener un blog, y créeme que me he dejado muchísimas por el camino, voy a contarte un truco que te va a ayudar a alimentar este nuevo canal de comunicación sin que necesariamente le tengas que dedicar mucho tiempo a crear este contenido. El truco es el siguiente, transforma los contenidos que mejor te hayan funcionado en redes sociales en posts de blog. Pues sí, esta es una forma de crear contenido para tu blog sin emplear mucho tiempo en ello. Al final de lo que se trata es de analizar todo el trabajo que ya tienes hecho en redes sociales y buscar aquellos temas que más engagement han generado, que más respuestas de tu comunidad han despertado, que más se corresponden con los intereses también de cosas que puede estar buscando tu cliente ideal o de sus necesidades y simplemente transformarlo en posts de blog. Lo que suele pasar con las redes sociales es que tú te curras mucho un contenido y este puede funcionar muy bien, pero al cabo del tiempo ya se queda totalmente en el olvido. Y a no ser que seas tú quien lo recuerde, ya no registra más visitas, sobre todo en redes sociales como por ejemplo Instagram. En cambio, los blogs o incluso YouTube son canales de comunicación evergreen, es decir, que un artículo que subas en tu blog puede ir registrando visitas incluso aunque haga un tiempo que ya lo publicaste. Por eso es muy interesante coger aquellos temas que mejor nos hayan funcionado en redes sociales y escribir a partir de ellos artículos de nuestro blog. Podemos, por ejemplo, ampliar un poco de información, actualizarla o reutilizar algunas de las imágenes que hayamos utilizado en redes sociales para generar nuestro artículo de blog. De esta forma ya tendremos una base creada y no tendremos que estar generando ideas de cero ni tampoco tendremos que tener ese sentimiento de que tenemos que inventar la rueda todo el rato para alimentar nuestro blog. Y ya para terminar te voy a hablar de otra de las ventajas que tienen los blogs y es que gracias a los blogs puedes conseguir que las visitas de tu página web se conviertan en suscriptores de tu newsletter, en suscriptores de tu lista de emails. Ya hemos hablado alguna vez de lo importante que es el email marketing para marcas y negocios, de lo rentable y de lo fácil que es llevar a cabo esta estrategia y poco a poco ir alimentando nuestra lista de leads o de clientes potenciales y por eso si quieres saber más te voy a dejar por aquí un vídeo en mi canal de YouTube donde te cuento cómo utilizar el email marketing con estrategia. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Ya me dejarás en comentarios si tienes un blog o si tienes pensado crear uno porque me encantará saberlo y ya que estás por ahí abajo recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Adiós. Adiós.